Guatemala es un país ubicado en América Central y es conocido por su rica cultura, historia y hermosos paisajes. Guatemala también es conocida por su impresionante cantidad de volcanes, lo que le ha otorgado el apodo de tierra de volcanes. El país alberga más de 30 volcanes, algunos de los cuales están activos y otros que son considerados durmientes o inactivos. Estos volcanes son una parte integral del paisaje guatemalteco y han tenido un impacto significativo en la geología y la cultura del país. Algunos de los volcanes más destacados incluyen el Volcán de Fuego, el Volcán de Pacaya, el Volcán de Agua y el Volcán Acatenango. El Volcán de Fuego es uno de los volcanes más activos de Guatemala y ha experimentado erupciones frecuentes en las últimas décadas. Sus erupciones pueden ser espectaculares, pero también han causado daños significativos al grado de requerir evacuaciones de emergencia de sus poblaciones alrededor. El Volcán de Pacaya es otro lugar muy visitado por turistas y excursionistas. Se encuentra a poca distancia de la ciudad de Guatemala y ofrece la oportunidad de caminar por sus laderas y observar el flujo de lava y las fumarolas. Es un destino popular para los amantes de la aventura, pues ofrece vistas impresionantes desde su cumbre. Estos volcanes no solo tienen un impacto geológico, sino que también han influido en la cultura y la historia de Guatemala. Las comunidades que viven cerca de los volcanes han desarrollado una relación especial, considerándolos sagrados y parte de su cultura y de su identidad. Además, las cenizas volcánicas han enriquecido los suelos, que ha permitido que la agricultura en estas áreas sea más productiva, contribuyendo de esta manera a la economía local. La actividad volcánica en Guatemala también ha llevado a la creación de instituciones dedicadas al monitoreo y al estudio de los volcanes, como es el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. Estas instituciones desempeñan un papel crucial en la emisión de alertas tempranas y en la investigación científica para comprender mejor los procesos volcánicos. Los volcanes en Guatemala son una parte distintiva y fascinante de este país. Su presencia ha dejado una marca de la geografía, la cultura y la historia de Guatemala, y su estudio continúa siendo importante para la seguridad de las comunidades y de esta manera tener un aprovechamiento de los recursos naturales que ofrecen las laderas de estos bellos volcanes que se ubican en Guatemala. ¡Gracias!